Por suerte, bien feliz, un lindo clima y nos han recibido muy bien. Nos decías, María del Carmen, nosotros trabajamos en el Calafate en época de verano y desde septiembre hasta marzo más o menos, no te mueves de allí. No me muevo de allí. Tenemos temporadas muy largas, desde septiembre hasta donde caiga Pascua, hasta ese momento. Y después todo lo que es invierno recorremos diferentes lugares. ¿Cómo recibiste la invitación aquí? Contanos. Y la invitación la recibí vía telefónica, por traspasos así de compañeros, y bueno, mandé mi inscripción, me aceptaron y acá estoy. ¿Estás muy contenta de visitar Paraná? Nos decís, es la primera vez que vengo a trabajar. Es la primera vez que vengo a Paraná y sí, la verdad que sí, nos han recibido muy bien, por suerte. En este caso, vos te especializás en tejidos. ¿Qué es lo que has vendido? Y la novedad, yo trabajo mucho en fieltro, que es como lo que estoy haciendo ahora, y bueno, y es lo que se ha vendido, lo que se ha vendido gorras y demás. Nosotros fabricamos todo, hacemos todos los baberos desde cero. Son distintos motivos, ¿no? Dice Ramones, algunos equipos de fútbol, como para fanáticos también, que hereden el amor. El amor de ese equipo. El rock, por todo. O el rock también. Para los rockeros. Mucho ámbito rockero. Y sí. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de precios. Y precios tenés baberos de 28 pesos, 2 por 50, vestidos de 75, remeras de 55, precios. ¿Cuál fue el día que más vendieron? El domingo. El domingo pasado. El domingo pasado. ¿Esperan repuntar este último domingo? ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 10 de la noche. Gracias. 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 Gracias.